¡Ay, mi amor! Ya sabes que tengo junto a la mente... ¡Así te queríamos encontrar! ¿Quiénes son ustedes? ¿Les conoces? ¿Quiénes carada? ¿Quiénes, Tania? ¡No! A ver, a ver, a ver... Todas mienten... A ver, a ver, a ver... ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el novio... ¡Yo soy el novio! ¡No, yo soy el novio! ¡Yo soy el novio! ¡No! ¡Yo soy el novio! ¡Yo te reentí! ¡Ey también! A ver, a... En este momento me explicas tú, ¿qué está pasando? Pensé que yo era el único chiquito de tu vida... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Ya! ¿Qué les pasa? Necesito una explicación... ¡Ya, ya! ¡No, no sé! ¡Claro que hay una explicación! ¿Qué les pasa, atrevidos? ¿Por qué vienen acá a hacerme un escándalo cuando estoy aquí con...? Es que yo te vine a ver, pues... ¡Eres mi novia, pues! Quedamos en vernos aquí... Pero más tarde, ¿no? Ahorita te digo... Y yo te hice el desayuno de mañana... ¡Eres tu trabajo! ¡Pues sí, somos novios! ¡Pero te hice huevitos! ¡Sí, yo sé! ¡Pero es que...! Pero si ayer estabas conmigo en el hotel... Y ahora me dices... ¿Qué? ¿Cómo en el hotel? Pero... ¿Y...? ¿Y...? ¿Y lo que...? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Porque en la noche estaba conmigo... ¡¿Yobo?! ¿No estabas trabajando en la noche? ¿Qué me decís? ¿Ahorita que soy el único? ¿De ahorita? Obvio, porque estaba solo contigo... Pues, ahorita... ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡Eso lo vamos a aclarar ahora mismo! ¡Atrevidos! ¡Bola de atrevidos! ¡Eso es lo que son ustedes! ¡Sí, eso es lo que son! ¡Ecima a nosotros! ¡Sí! En primer lugar, a ver, ¿qué vienen a quejarse? A ver, yo, contigo... ¿Cuándo te he dejado plantado? ¿Cuándo te he dejado plantado? ¡Eh! O sea, nunca, pero... Ya, ya, listo... A ti desde que empezamos a salir... Te entendí que tenías esposa y todo... ¿Te he ido a hacer el escándalo a tu casa? ¡No, pero se supone que era algo bonito! ¡Ya, entonces, silencio! ¿Y tú qué me ibas a decir? Si yo te daba dinero para que... Pero si todo el tiempo me decías que yo soy el amor de tu vida... ¡Ay, me decía lo mismo! ¿Qué quieres? Es que yo puedo amar... O sea, yo soy libre de amar a cuantas personas quepan en mi corazón... Si ustedes me aman a mí, ¿quién soy yo para hacerles sufrir a ustedes? ¿Alguna explicación de él? ¡Gil! Ah, bueno, él sí fue un error, ya... Eso ya fue mi último error... ¡Pero eres tu hijo! ¡Sí, hijo! Yo también te he dedicado a tus hijos... ¡Pero! A ver, a ver... ¿Y yo soy yo que soy? ¿Cómo que eres? También un novio... Tú eres el mozo porque yo soy el novio... ¿Pasa que yo soy tu chiste? No, no... A ver, a ver, a ver... A mí no me gustan esas cosas... Ustedes tienen un pedacito de mi corazón... Yo si a cada uno les conté o no que me habían roto el corazón... ¿Les conté? Ya... Sí, sí... Entonces, ¿qué pasa cuando les rompen el corazón de uno? Queda así, trocito, trocito... Entonces, cada trocito tiene la capacidad de amar a uno diferente... Y claro, ustedes son hombres espectaculares... Que en su momento me enamoraron y les aprecio... ¿Cómo te voy a dejar a ti si besas tan rico? O sea, ¿cómo te vas a dejar? ¡Cachas! O sea... ¿Y tú? ¿Fachas? O sea, me has depositado esa confianza... Yo ahí ayudándote a ti también... En tu situación con tu esposa... Y tú ahí... Yo la verdad no quiero... No has tenido trabajo... Ya no has tenido trabajo... Pero económicamente te he apoyado... Mala agradecimiento... ¿Y tú? Yo te he contestado el trabajo... Y tú solo eres un pequeño problema en todo esto... Son una bola de malagradecidos... Yo deposito mi tiempo en ustedes... Yo deposito mi tiempo... Yo sé... ¿Cuándo me han visto ustedes desarreglada? ¿Cuándo voy a salir con ustedes? Estoy siempre espectacular... Invierto en mi imagen... Estoy siempre feliz con cada uno... ¿He sido indiferente con alguno de ustedes? Jamás... Pero claro... Esa que no tiene miedo... Que está en la mejora... Entra la puñeta en la semana... Entra la puñeta... ¿Y ahora entonces qué hacemos? Ustedes no van a hacer nada... Lo que son... Ingratos... Corre, vayan las reglas en entre ustedes... Eso me saco yo... Por estar confiando en estos pocos hombres... No se preocupen... Que ya voy a encontrar mi nuevo Tim... Que se quejen menos y que hagan más... Lárguense de ti... De mi vida... No les quiero volver a ver a ninguno... Fuera de aquí... Fuera, fuera, fuera... ¡Ah!